en YouTube. Correcto, pues adelante Ramón cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos, lo primero agradeceros la presencia y un poco lo que os decía antes de conectar al directo, la idea cuando yo hablé con Ángel sobre esta posibilidad era tener los puntos de vista de todos los actores que concurren en el mundo del triatlón, ¿vale? Por eso pues tenemos a Jorge por un lado como director de competiciones de la FETRI, a Alejandro y a Rubén pues como triatletas y duatletas pero también como organizadores de eventos y después Alfredo pues un poco como todo pero sobre todo desde la visión de un médico, ¿vale? Entonces por ir empezando un poco la primera consulta que os lanzo más que una consulta pues es que expliquéis o que deis vuestra valoración de lo ocurrido hasta ahora durante estas siete semanas. Quizás Jorge por empezar de lo más amplio a lo más corto, la valoración de la FETRI desde el apartado de competiciones. Bueno, pues gracias Ramón y gracias por invitarme a formar parte de esta charla a la Federación Asturiana. A ver, a todos nos ha caído como un golpe muy de repente, ha sido muy repentino, nadie esperaba, digamos, este ferrenazo en seco con tantas dificultades y lógicamente nosotros lo que hemos tratado desde el minuto uno es reaccionar para trabajar para cuando podamos volver. Primero tomando decisiones de no poner absolutamente nada en riesgo, paralizando prácticamente todo el calendario y sobre todo ya renunciando a proyectos que claramente no veíamos que sería muy complicado mantenerlos. Hablo de proyectos internacionales que teníamos encima de la mesa y tratando de priorizar para que cuando pudiéramos volver, volver con escenario nacional. Tomamos dos decisiones de aplazamiento hasta que ya tuvimos que paralizar por completo el calendario porque ya todo se veía que iba en cierto modo para largo y a partir de ahí lo que hemos tratado es de preparar el plan de vuelta a la actividad cuanto antes para tener una carta de presentación ante las instituciones y que eso sirva también para otros organizadores, para otras federaciones, para todo el mundo que necesite, digamos, un apoyo para poder presentar al deporte, en este caso el triatlón, como un deporte que va por un paso por delante y que es capaz de poner soluciones encima de la mesa y no esperar a que todo esto vaya mucho más lento. Entonces, esta semana presentamos nuestro modelo definitivo y con esa línea lo que estamos trabajando ya es para prepararnos para cuando se pueda volver a la actividad y siempre, como en otra entrevista que me hicieron ayer, nosotros nunca lo haremos y lógicamente es mi recomendación. Todo tiene que ser hiperseguro porque si no, no tiene ningún sentido. Muy bien. Alejandro, Rubén, desde vuestras organizaciones, como organizadores de eventos que sois, aplazamientos, como lo tomasteis, como lo estáis enfocando. Bueno, pues, bueno, en primer lugar muchas gracias a la Federación Asturiana, a mis amigos de la Federación por esta charla coloquio y bueno, pues, muy positivo porque aquí compartiremos seguro cosas y aspectos muy buenos. Bueno, pues, bueno, al principio fue un jarro de agua fría. Es algo que, pues, bueno, depende de la edad que tengas, da igual. Nos parecía una marcianada y al final, pues, bueno, ha ocurrido. Todos creíamos que era un pequeño virus más y al final, pues, bueno, ha atacado de lleno sobre todo a todos los colectivos que juntamos gente, ¿no? Transcurrido todo esto, al final te haces a la idea o tenemos que hacernos a la idea de que ha ocurrido y ya está y hay que sacar siempre o exprimir lo positivo, ¿no? Lo positivo son todos esos aspectos que podemos cambiar o mejorar. En cuanto a cambios, yo creo que el triadón iba en muy buen sentido, pero evidentemente tendremos que hacer cambios obligados por esta situación. La incertidumbre ahora mismo es lo que manda, pero también es verdad que no estamos a 14 o a 15 de marzo, estamos ya prácticamente a mediados de mayo y tenemos que ir pensando en volver. Tenemos que ir pensando en volver porque somos muchos colectivos los que trabajamos aquí y evidentemente, como ha dicho Jorge, que coincido y eso se hizo desde el principio, es empezar a volver, no sabemos cuándo, seguramente en breve empezaremos por pruebas autonómicas, por cosas más pequeñas, por criterios que marque el gobierno o las comunidades autónomas con corte de participantes y diversos aspectos que nos pueden pedir para autorizar o no unas pruebas, pero sobre todo tienen que saber que es un deporte que trabaja en todos los sentidos, no por sí mismo, sino también ante estas adversidades y por eso se creó, pues bueno, a través de la FETRI todo ese plan de seguridad que vamos a llegar a cabo en los eventos deportivos. Y bueno, lo que al principio pueda parecer, entiendo yo, una marcianada en todas las competiciones o algo un poco surrealista, yo creo que hay aspectos que hay que tomarlos en cuenta y que son muy positivos, que se han hecho ahora porque ha ocurrido esto, pero que en el día de mañana se deberían de hacer. Luego podemos ir hablando de ellos, yo tengo varios que me parecen perfectos, que no por esto no se tenían que haber dejado de hacer. En el cuándo volveremos, mi opinión es que, pues bueno, al final no somos un país tres veces Alemania, económicamente, somos una cuarta parte y controlando la situación, y ahí sí que el ciudadano, ya sea deportista o no, esté en el trialdón o no, tiene que poner de su parte, debemos de asegurar la situación en lo máximo posible y nosotros con esos criterios sanitarios y con la seguridad o certeza, como dicen los científicos, no al 100%, pero sí al 99%, porque todo puede ocurrir en la vida, está claro, siempre hay un riesgo, desde que te levantas, esas competiciones sean seguras. Para eso tenemos las federaciones, es muy importante, ahora sí que debemos de valorar las federaciones, que son el apoyo autonómico y el apoyo estatal, para que se rijan y para que, evidentemente, como ha dicho Jorge, no paramos de hacer sesiones de Zoom o de hablar o de trabajar en todos los colectivos que mantiene una federación para volver a ese deporte que, en mi opinión, a partir de que acabe el estado de alarma, debe de ir empezando y empujándose desde abajo, desde las comunidades. Y ciertas pruebas, bueno, Jorge ya lo sabe, por ejemplo, el dual-down y el trialdón cross es una prueba menor, no en el sentido de que sea menor, pero sí en cuanto a su dificultad, permite la posibilidad de hacer un rolling star, se hace en un sitio que está muy bien controlado, muy bien pertrechado y que, además, las instituciones de allí saben lo que es y, evidentemente, van a conjugar muy bien todas las necesidades sanitarias y se puede colocar en el calendario perfectamente. Por ejemplo, en cuanto a pruebas nacionales, en cuanto a lo que comento, en cuanto a pruebas autonómicas, ¿por qué no a partir de julio, estamentándolo todo bien y haciendo bien las cosas? Por supuesto, ahora es el sentido de cumplir al 100%. Ir poniendo fechas encima de la mesa, yo creo que será algo que los que nos están escuchando seguro que, en cierto modo, les alegra. Alejandro, entonces, ¿tú crees que, como organizador, lo que ocurrirá será que este peaje que acabamos de pagar hará las pruebas más seguras? Sí, yo, primero, gracias a todos por la invitación, por contar con nosotros. Creo que hay que sacar lo positivo de esto y que, como antes probablemente la vida haya ido tan rápida que no ha dado tiempo a pensar y que se evolucionaba solo ya de cara a la siguiente prueba o a la siguiente temporada, este parón ha venido muy bien y yo creo que, por parte, por ejemplo, como de la FETRI con Jorge, sacan unas medidas que, como él bien recordaba hace unos días, igual no las hubiéramos tomado en cuenta ya por la prisa, pero que estaban ahí y que ahora se pueden tomar porque tuvimos este tiempo y lo positivo se puede sacar de esto que, probablemente, o no, seguro, van a ser pruebas más seguras que vamos a dar más tranquilidad y que también creo que, por parte del participante, va a valorar ese plus de seguridad, de mirar la prueba con calidad, de hacer una prueba que tenga un empaque total muy seguro, muy cerrado y no solo algo que sea precioso, bonito, que luzca. Creo que ganaremos todos. La verdad es que sacaremos algo más positivo de esto que no la crisis en sí y lo negativo. Muy bien, Alfredo, quiero que des un poco el punto de vista desde la medicina, agradecerte y, bueno, luego te aplaudiremos al acabar, como colectivo que eres, que estuviste tú y todo tu colectivo ayudándonos, nunca os agradeceremos lo suficiente todo lo que habéis hecho por nosotros. Entonces, yo creo que el participante ahora lo que tenemos que hacer es intentar concienciarlo de que todas las medidas van en pro de su seguridad, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, primero agradeceros a todos que hayas contado conmigo para participar aquí y, bueno, yo creo que uno tiene que ponerse en el punto en el que está, ¿no? Mirar hacia atrás, mirar hacia adelante, ¿no? Si miramos hacia atrás, hemos avanzado muchísimo. Yo creo que hemos avanzado muchísimo y para mejor. No falta pensar que hace una semana estábamos confinados en casa, ahora tenemos la potestad, aunque sea con recortes, de poder hacer deporte, de poder salir, múltiples colectivos pueden salir. Desde el puesto de vista sanitario, el confinamiento ha hecho mucho daño a mucha gente. Los deportistas, lo habéis notado, pero tenemos una población mayor con problemas que están generando muchos problemas, problemas que han arraigado en ellos y que seguramente será difícil de recuperar. Entonces, hay que trabajar para el deporte, que trabajes también para esas personas que son muy, muy, muy hábiles. Estamos en una situación de mejoría, obviamente estamos hablando de desescalada, de progresión, de más libertad, de poder planificar, digamos, un futuro, pero no debemos olvidar el pasado. Es decir, cuando olvidamos la historia estamos condenados a repetirla, ¿vale? Desde el punto de vista sanitario, yo me autorreprocho y creo que muchos compañeros nos lo reprochamos que no fuéramos capaces de prevenir la que se nos venía encima. Y lo digo con crítica y autocrítica, ¿vale? Creo que no fuimos capaces de ver la magnitud del problema que se nos venía encima. Creo que el sacrificio para llegar aquí ha sido muy importante y que no debemos olvidarlo. Si bajamos un poquito la guardia, y a mí es el único miedo que me da, podemos cometer el error de tener un futuro incierto. Creo que vamos a ir hacia mejor, vamos a ir hacia mejor. La enfermedad, por lo menos en Asturias ahora mismo, está muy controlada. O sea, podrá criticar si se hicieron mejor las cosas o peor, pero aquí desde luego está muy bien. Otras comunidades también han progresado adecuadamente. Es muy heterogéneo, de hecho, veis, lo veis en la televisión un poquitín, la progresión de la enfermedad en todo el territorio nacional. Pero el éxito de todo esto va a depender de que hagamos las cosas bien, de que etiquetemos correctamente a la población, sepamos quién está infectado, quién no está infectado, quién ha pasado y quién no ha pasado la enfermedad. De poder, digamos, hacer una apertura racional a nuevos eventos y a nuevas actividades sociales y demás. Y bueno, ahora tenemos menos población, menos nuevos casos, tenemos la posibilidad de hacer pruebas diagnósticas que no tuvimos en su día a toda la población, y eso es muy importante, y no trabajamos hacia ellas, trabajamos ya con criterios objetivos. Yo creo que el futuro es esperanzador, pero cuando bajemos la guardia, va a venir el del mazo y nos va a dar. Así que, ánimo y a trabajar en positivo. Te agradecen mucho las palabras optimistas. Jorge, quiero que me comentes cómo ves tú las opciones reales de retomar el calendario. Todos sabemos que la federación se ha movido, además, a todos los niveles, porque en competiciones lo habéis hecho bien, pero en formación también se ha hecho muy bien con webinars. O sea, quiero decir, creo que la Federación Española lo podemos decir bien alto. Es un ejemplo, en realidad. ¿Vale? Y qué opciones reales o cómo crees tú, a día de hoy, que se puede retomar el calendario, todas las pruebas que quedaban de Duatlón y todo lo que vendrá después o antes, si es que se va a empezar por triatlón? Yo creo que la Federación Española siempre ha tenido, y la mayoría de las federaciones autonómicas en esta situación, han tenido la voluntad de que es una situación complicada y que hay que poner todos los recursos al servicio de todos sus socios. Los socios son los organizadores, los deportistas, los oficiales, los entrenadores, los clubes, cualquier actor que forma parte dentro de este escenario. Hemos tratado de volcarnos para intentar hacer esta situación lo más llevadera posible. De mano, yo cuando percibí esta situación y este parón, dije, no podemos parar ahora mismo. Si paramos, tenemos un problema. Y pusimos en marcha cosas que teníamos paradas y cosas que eran necesarias para el deporte y que nos ha venido, no podemos decir que nos ha venido bien, pero dentro de la dificultad nos ha venido bien para cuestiones que, y además quiero aprovechar para hacerlo personalmente, agradecer, aquí está Alfredo, y Alfredo ha sido parte activa en uno de los proyectos que terminamos de hacer durante este parón, como fue desarrollar un manual de operaciones médicas para el deporte. Y Alfredo ha formado parte del grupo de expertos que hemos terminado de darle forma a este documento que al final queda al servicio del deporte, que es lo importante. Entonces, sentando todas esas bases, y si ahora teníamos que valorar cuándo volver, yo comparto un poco lo que estaba diciendo Rubén. Y además creo que hay que seguir un poquito esos pasos. Y es, primero hay que esperar a que, digamos, que toda esta fase de desescalada que va a acabar a finales de junio liberará todo, y si todo va normal, el control que dará en manos de las autonomías, sus consejerías de sanidad y sus direcciones generales de deporte, los ayuntamientos, etc., y ver cómo reaccionan a la hora de volver a incorporar proyectos deportivos, porque no todos van a reaccionar igual. Habrá gente que a lo mejor querrá ser súper restrictiva y no querrá saber absolutamente nada, y habrá gente que lo querrá ver como una dinámica del cambio. Nosotros siempre hemos defendido, y es lo que estamos transmitiendo, que se nos tiene que ver como un deporte que es un valor en alza. No se nos puede ver como el deporte. Yo estoy en foros donde veo incluso otros organizadores que solo piensan en haberse rago cuanto antes y con menos problemas porque pierdo no sé qué. O sea, si todos hemos perdido en esta guerra. Esta es una guerra en la que todos hemos perdido. Hemos perdido a lo mejor salud, familiares, amigos, conocidos, dinero, tiempo, de todo. Pero también hemos intentado ganar, tú mismo lo estás diciendo, porque has intentado mejorar todo, moviéndolo todo hacia criterios optimizados. Claro, y entonces ahora se nos tiene nuestra carta de presentación que venimos a ayudar. ¿Y cómo venimos a ayudar? Venimos a ayudar con un proyecto deportivo para que ese proyecto deportivo ayude a la regeneración de la sociedad. ¿De la sociedad dónde? En el ayuntamiento de turnos. Si Alejandro consigue hacer cudillero en el verano porque lo lleva como una herramienta dinamizadora del cambio, y vamos a intentar hacer un proyecto que se vea como que con el deporte cambiamos, bienvenido sea. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, para eso, hay que llevar en la organización de eventos también una fase de... Esta no es de desescalada, esta es de escalada. Entonces, de menos a más. Entonces, empecemos con competiciones controlables, pequeñas, etcétera, que nos permitan ir creciendo poco a poco sin pisar mucho el acelerador. Porque como pisemos el acelerador, nos vamos a encontrar a la administración enfrente. Y con esa falta de no, digamos, de no autorización. Y yo lo tengo claramente planteado. A nivel nacional, nosotros nunca volveremos antes de septiembre. Y si hacemos algo antes, como aquí está aquí Rubén, haremos almazán, porque lo entendemos además, como a nivel nacional, como una prueba test, porque es fácilmente controlable un cross en un fin de semana durante el verano. Pero sí que aconsejo, y lo comenté el otro día, que tuve la reunión con las federaciones autonómicas, que vayan pensando en pruebas del verano, que si realmente se dan las condiciones, si son pruebas controlables, pequeñas, que podamos ir preparando para volver, pero preparando con medidas para que las medidas luego no nos sorprendan. Y lo que sí es, las federaciones ahora mismo tienen la llave para ser la mano derecha de los organizadores y la mano derecha del deporte. Porque son los que pueden ayudar a ir de la mano a esos eventos para que vayan bien. Porque al final, la administración, ¿a dónde va a mirar? Va a mirar a su otra administración, en este caso deportiva, que es la federación, para decir, tú que me cuentas, ¿me vas a dejar o no? Y ahí es donde hay que ir muy fino. Sí. Alejandro, ya que Jorge te lo comentaba, ahora mismo, ¿qué posibilidad de éxito ves en organizar la prueba en el verano? Bueno, pues esta semana estaba comentándolo con el alcalde, que es la máxima autoridad. Y bueno, hay un hándicap que, como bien dice Jorge, todos van a primar y mirar, será la seguridad. Entonces, asomar la patita al primero de ayuntamiento lo ven difícil porque hay un carácter social que es esta incertidumbre que tenemos y que busca la seguridad y que busca establecerse. Pero claro, si todas las fiestas patronales y toda la gente que tiene establecido eso, esas costumbres y demás, se las están quitando, pues nosotros hacer una aglomeración o hacer una pequeña concentración de gente no son del todo receptivos a hacerla y que tomarla con seguridad. Eso es complicado. Yo, con varios ayuntamientos que hablé, no solo esos, lo ven complicado. Yo, si me permites Ramón, solo una cosita. Y es el mensaje un poco con el que voy. Mirar, nosotros tuvimos esta semana, el miércoles, una reunión con organizadores, tanto voy a llamarlos públicos, privados, privados porque son empresas, promotoras y públicos porque estaban de responsables técnicos o de patronatos de ayuntamientos, estaban concejales, había políticos. Y al final, o sea, agradecen que se vayan con un mensaje de sumar. Yo entiendo lo que dice Alejandro porque hay una parte complicada de que quito las fiestas del pueblo, pero... La gestión social. Depende cómo vayamos también con el mensaje. Tenemos que ir con ese... O sea, yo aconsejo con ese mensaje de... Bueno, que no todos... La fiesta no es lo mismo que el deporte. No lo podemos relacionar. Aunque a veces va a ser complicado y sobre todo en sitios pequeños, pero Rubén hasta aquí lo puede comentar con Almazán. Almazán está deseando que haya deporte y por poner un poco el contrapunto. Y estoy seguro que Almazán a lo mejor se cargaría otras cosas, pero que el deporte sí lo mantendrían. Por ese eje de llevarlo como... Como que llevar deporte es llevar salud. Y está aquí el doctor que lo sabe mejor que nadie. Todo lo que se invierta en deporte será mejorar en salud y se reducirán los gastos sanitarios al futuro. Cosa que en España nos cuesta mucho entender, pero que en otros países lo tienen hiper claro. Invertir en deporte es invertir en salud. Y Rubén, ya que hablamos de Almazán, tú imagínate que tienes que ser el que abras fuego, ¿no? ¿Te ves con fuerza, con ganas? ¿Quieres ser tú, si te tocara, el que abrieras aquí fuego? Pues no, me temblaría el pulso, si te digo la verdad. Al revés, más ganas que nunca. Y en todos los aspectos de la vida, aunque pueda tener una vida placentera y no tenga la necesidad de trabajar. Yo, es mi hábitat, pues bueno, de los que estéis aquí lo sabéis, es mi hábitat y sí querría, evidentemente. También por detrás tienes que tener un apoyo. Bueno, el caso, por ejemplo, de allí. Bueno, vivo en Soria, pero es mi pueblo, es el pueblo de mi padre. Y el concejal de deportes es Quique Fernández, que, bueno, es maratoniano, tiene dos horas quince en maratón, es decir, ha sido profesional, con lo cual sabe lo que es, ¿no? Y en tertulias con él, porque al final también es amigo, pues me lo dice. Dice, primero, tenemos que fiarnos de quién viene. Y en este caso viene una federación que, como te digo, todo, la vida es el 99%, no tenemos ninguna certeza. Y la pérdida de ese 99% es lo que ha dicho Alfredo antes, es que no cumplamos las normas que queremos establecer y nos saltemos toda la torera. Nosotros vamos a jugar con ese 99%. Y dirán, Rubén, el 100%, ni un científico te dice que aunque sea eso verde es el 100%, todo puede cambiar de color. Pero nosotros vamos con todo, con una fiabilidad, con un trabajo de dos meses al pie del cañón, con un protocolo de actuación que todo el mundo hace, con una institución por detrás que, pues bueno, como te digo, con él, hablando con él, me dice, vamos a ver, es que el pueblo igual puede morir de inadición, es decir, de que no venga nadie, de que no tenga recursos, de que no genere recursos, si no se quita ese miedo. ¿Me explico? Tú si eres personal de riesgo, no vas a ese sitio donde está un deportista corriendo que te puede infectar, por ponerte un ejemplo, pero pueden pasar dos o tres meses y no va nadie, baja el turismo, evidentemente... Claro, daños colaterales, sí. Daños colaterales, al final hay una balanza, ¿no? Pero a esa balanza tenemos que ir con la mayor certeza posible, que es esa, es decir, abrir fuego sin ningún problema, es un sitio que es dado para ello, porque, por ejemplo, partimos de un lado, muy controlado, muchos campeonatos de España, muy conocido, todos los voluntarios, la gente que ayuda sabe lo que tiene que hacer, son veintipico años, con pruebas menores y con pruebas mayores. Tercer año, si no me equivoco, Trialdón y Dualdón Cross, también con clasificatorios campeonatos de España. Es un sitio con un paraje natural que no necesita o precisa de guardia civil, policía, no precisamos de ello, es decir, no quitamos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sí, evidentemente, todo el personal sanitario necesario, por supuesto, es decir, se cubre todo, mucha amplitud para que el público pueda ir a verlo, y entonces, mi opinión es que, al final, con la conciencia y el estudio previo de que puedes hacerlo, de que no es un peligro, de que no te vas al centro de Madrid con un millón de espectadores, tendremos que empezar por algo así y abrir fuego, porque hay mucho miedo y el miedo, tener en cuenta una cosa, la gente olvida muy rápido, o sea, lo que ha dicho Alfredo, debemos de no olvidar lo que ha ocurrido atrás y olvidar el miedo que tenemos a lo que ha ocurrido cumpliendo todo lo necesario para que no vuelva a ocurrir, lanzarlos adelante, trabajar y cumplirlo, cumplirlo a rajatabla y hacer las cosas bien, pero por supuesto salir, si esa situación no revierte en julio, agosto, septiembre, pues este país económicamente va a ser muy duro. Alfredo, como deportista, obviamente, y médico, porque no se puede disociar, va unido, pero tú como deportista, ¿crees que se podrá hacer y te animarías a apuntarte a una prueba en verano, julio, agosto? Quiero decir, te lanzan las inscripciones y tú dices, pues yo lo hago porque creo que la federación es seria, se han tomado medidas y se están tomando medidas y puede salir algo que empieza a quitar eso que decía Rubén, que era ese miedo desde la seguridad, pero ir eliminando esos miedos. Al final se trata de encender un poco la mecha para que todo vaya detrás, ¿no? A ver, la incertidumbre va a existir siempre y en cuestiones de salud es práctica diaria, es decir, que cuando te enfrentas a un problema de salud de cualquier persona tienes incertidumbre, sabrás resolverlo, serás capaz, tendrás recursos para poder hacer de frente. Esta situación es muy magna, es enorme, es desproporcionada. Sí, claro, si me enfrento cada día el problema, ¿cómo no voy a enfrentar a ello? De hecho, Jorge lo sabe porque lo comentamos hace poco, se suspendió, se aplazó, se suspendió el Ironman de Vitoria al cual estaba inscrito y para el cual llevas entrenando un porrón de tiempo, incluso durante el confinamiento sigues entrenando, bajas el nivel, evidentemente, no lo puedes hacer de la misma manera, yo con la misma intensidad, pero hasta hace cuatro días realmente, quiero decir, si me dicen qué victoria se hace con seguridad, yo soy capaz de ir, quiero decir, no sé si acabaría, pero lo haría. ¿Por qué? Pues porque es el carácter del deportista, el deportista quiere participar, ¿entiendes? Te enfrenta siempre a retos, a retos que quiere superar, eso es, yo creo que es un poco la idiosincrasia de cualquier persona que hace el deporte. Es decir, lo que hicimos la semana pasada, lo que estamos haciendo esa semana, es distinto. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Evolución? No lo sabemos, parece que hay brotes verdes, como decía un político ya retirado, pero bueno, tenemos que ir viendo que la línea sea esa, que sea segura y yo soy optimista. Yo desde luego, has visto que organizamos una prueba a mi club aquí en Castellón y de momento la tenemos aplazada, no hemos hablado nada de suspenderlo, tenemos aplazado y yo tengo esperanza que con el tiempo la situación estabilice, pueda salir algún tratamiento eficaz para frenar un poquito en Colombia en aquellos casos graves y con seguridad se pueden llevar a cabo. Yo sí, yo sí me apuntaría. Muy bien, bueno, por ir avanzando un poco durante este confinamiento es cierto que todos, creo que los que nos están escuchando, los que estamos aquí, hemos visto que se ha seguido haciendo deporte, cada uno en la medida que podía y con las herramientas que tenía a mano, se han hecho competiciones también, entonces la pregunta que os lanzo es ¿qué parte de todo eso indoor que hemos tenido que hacer obligados se podría extrapolar o puede mejorar un poco las competiciones outdoor o como las conocíamos antes? ¿Con qué parte nos podemos quedar que mejore lo que había antes o qué conclusiones podemos sacar sobre ellas? Venga, que para abrir un poco el fuego ¿no? ¿Te refieres deportivamente o en cuanto a las competiciones me imagino? A la competición en sí ¿no? Sí, a la competición en sí pues todas las plataformas Swift, las competiciones lo que ha hecho la FETI el fin de semana pasado aquí en Asturias hemos hecho unas triseries de la mano de Ángel y la Federación Asturiana ¿qué parte de eso nos puede ayudar a mejorar lo que ya teníamos o incluso incluir parte de ellas en las competiciones habituales? Bueno, sí, a mí me ha parecido una iniciativa pues de hecho participamos y me ha parecido una iniciativa muy atractiva algo a mantener ahí insisto como el futuro tampoco sabes cómo va a ser a cinta cierta pues yo creo que ha venido para quedarse si tuviésemos que no lo quiera Dios retrotraernos un poquitín pues sería una manera de mantener un poco el espíritu el espíritu competitivo yo no he usado esta plataforma Swift pero vamos el enganche debe ser adictivo porque vamos está todo el mundo flipado con esto y demás pero no sé yo creo que son cosas que demuestran un poco pues la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse de situaciones digamos adversas y a superar retos insisto es decir es el carácter de un deportista superar las dificultades Rubén ves un mix entre algún tipo de plataforma virtual algo que sea que incluya indoor, outdoor encajado no sé si como inicio o repito como prueba que se pueda quedar bueno yo creo no tanto en lo online sinceramente me gusta el apartado de online suite tal cual en el sentido de que mantenemos contacto virtual y al final no desaparece nadie sabemos dónde estamos y bueno nos hemos divertido nos hemos pasado bien y tal que es lo más importante al final el contacto con los deportistas y con los compañeros y con los clubes entre los clubes creo que un poco más en el trabajo Jorge lo sabe que se ha hecho para las competiciones me explico por ejemplo os voy a poner un ejemplo el año pasado en Numancia decidimos hacer la reunión técnica el briefing por vídeo es que a mí me parece maravilloso es decir en vez de que los deportistas vayan se sienten en una sala tal y cual hacerlo por vídeo con un vídeo de 25 minutos que individualmente lo ves con un técnico y una persona o un organizador que evidentemente uno conoce el aspecto técnico y otro el aspecto de la propia competición me parece maravilloso me parece un cambio yo voy un poco más por ahí me parece un cambio perfecto el tema también pues por ejemplo de de los posmeta ¿no? es decir en vez de reunirnos 500 personas alrededor de 50 sandías y 50 melones tienes la bolsa te puedes relacionar igual con el chip en la cabeza de que tienes que estar a 2 metros por decirlo así ¿no? y no montar esos tumultos también ¿sabes? lo que te quiero decir o por ejemplo pues pues bueno pues a veces los organizadores somos muy voy a montar una grada para que estéis 5000 a veces es más bonito lo que está sucediendo a 10 kilómetros que la propia meta se aprenden más cosas no sé si me entendéis este deporte al igual que el ciclismo en gran parte podemos llevarlo donde queramos es universal para luego también también hay que incluir a lo mejor un poco de concienciación en el apartado del público de los acompañantes de los deportistas ¿no? exactamente eso es parece que todos vamos al mismo sitio ¿no? y también suceden cosas en ciclismo sí que es verdad que tenemos segmentos con lo cual cambiamos de un lado a otro eso lo entiendo ¿no? pero a través de videopantallas a través de otras historias podemos ver el resto de segmentos desde un lado a otro desde el uno al otro se puede hacer también o seguir evidentemente ya lo hemos hecho en el móvil la competición bien sea a través ¿por app o...? efectivamente o por streaming por streaming efectivamente entonces eso parece que lo dan por la tele no sé parece que es una marca de garantía no puedes llevar el móvil estar viendo la bici a 16 kilómetros y ver lo que ocurre en meta a veces no lo valoramos ¿no? no sé todos esos aspectos sobre todo la retirada de dorsales quitas ese contacto físico pero al final ¿por qué no uno va a recogerlo y se lo lleva? ¿no? y lleva los dorsales y luego también creo opino que las competiciones tienen que ir hacia la seguridad hacia valorar no la camiseta en un evento ¿vale? es mejor quitar los 10 euros de la camiseta ¿vale? sobre todo con la crisis que seguro eso seguro yo creo que al bicho lo mataremos sobre todo con concienciación y haciendo las cosas bien pero con la crisis que va a haber que eso es impepinable creo que hay que valorar más la competición es decir buena competición buen desarrollo mucha seguridad lo que apuntaba antes Alejandro eso es eso es y no en este sitio manda una camiseta de 10 euros y en otro una de 5 no sé yo soy muy sincero prefiero encuentras de todo no sé llevas a alguno a un paraje natural y te dice joder estoy solo pues no sé de eso se trata ¿no? de que te han llevado a un paraje natural por eso te llevan disfrútalo claro que sí disfrútalo disfrútalo ¿no? al final a veces perdemos esa esencia ¿no? y nos metemos más en el dinero yo creo que el dinero tiene que revertir en calidad de organización igual ahora y la Fetri tiene mucha igual ahora ganamos en calidad y ahora que hablas de dinero Jorge te apunto directamente pero luego podéis ir todos detrás ¿qué medidas concretas pues a lo mejor material y aquí ya empiezo mascarillas guantes para organizadores para deportistas ¿cómo crees tú que podría volverse a la normalidad que conocíamos antes o a la nueva normalidad ¿qué materiales crees que van a ser impepinables de uso de inicio y bueno vete adelantándonos lo que puedas? yo creo que estamos un poco también a lo mejor un poco obsesionados por relacionarlo con otras áreas de otras cosas que estamos viendo como el sector de la hostelería o sector del comercio etcétera todas las medidas que nosotros estamos proponiendo van más en utilizar la cabeza y en prevenir el distanciamiento que en el hecho de implementar cuestiones materiales que puedan suponer un gasto adicional con el evento ¿qué los va a haber? pues bueno seguro que sí pero estoy con Rubén y además yo creo que el otro día hablando con Alejandro en otra entrevista que me hizo él hablamos de lo mismo es decir que el deportista hay que empezar a mentalizarle de que invertir en seguridad en un evento para no y que otra cuestión que va a haber voluntarios con mascarillas en algún momento pues seguro que sí con guantes también pero que también estamos voluntarios utilizando guantes en nuestras competiciones para los avituallamientos tampoco son cosas como muy diferentes entonces yo creo que no hay que no hay que precipitarse ahora a ver qué hay que implementar y el tiempo nos lo dirá o sea ahora mismo hay un plan pero el tiempo nos lo dirá esas medidas podrán ser más o menos restrictivas y a lo mejor tendremos a los voluntarios en la entrega de dorsales con una máscara o no nosotros por ejemplo una de las ideas que yo tengo es de cómo hacer entregas de dorsales de carácter electrónico para minimizar el contacto es decir hasta ahora llegabas había un montón de papeles encima de la mesa voluntarios con un forestente subrayando pues yo estoy dándole la vuelta a otro sistema para poder caminar en esa dirección y que haya el menor contacto posible entonces todo tendrá que caminar pero yo de verdad no estoy preocupado en el hecho de que pueda suponer un coste podrá suponer quizás a lo mejor un menor ingreso porque para entidades organizativas sobre todo promotores privados a lo mejor tienen que aplicar restricciones de participación porque no se entra y a lo mejor no pueden salir con 500 y tendrán que admitir 400 no lo sé porque es hablar por hablar entonces voy más en esa posible disminución de ingresos que en mayor gasto y ahí es donde hay que trabajar en sensibilizar a los ayuntamientos y como el otro día además quedó muy claro en la charla que tuvimos de seguridad el lunes y recuerdo las palabras del responsable de deportes del ayuntamiento de Pontevedra Jaime Agullo que dijo claramente donde mejor funcionan los eventos deportivos es donde claramente el ayuntamiento de turno entre comillas y la entidad organizadora sea quien sea van de la mano cuando se enteraran como dos patas al final es clave de éxito asegurado porque trabajamos en ese modelo y Rubén tiene muchas pruebas y es clarísimo es clarísimo porque en el momento que haya una necesidad automáticamente salta al ayuntamiento y ojo esto no lo hablo de grandes eventos pensando en un campeonato de España en una prueba internacional yo lo he visto en eventos pequeños en eventos de carácter autonómico donde o pruebas muy locales y de dimensión muy pequeña donde ves que al final el ayuntamiento está perfectamente integrado y suma a más dentro de esa estructura cuando tú necesitas o coño que me falta un contenedor te trae el contenedor y a lo mejor ahora no es traerme el contenedor a lo mejor hazme la desinfección de lo que sea y es ahí donde hay que trabajar de manera más cercana claro para trabajar en equipo bueno recordar a toda la gente que tenemos detrás que si tienen alguna pregunta estamos abiertos a escucharla Alejandro un poco en la línea en la que estábamos comentando ¿tienes algún borrador protocolo nuevo que incluyas con medidas ya un poco concretas en cuanto a los cambios que puedes hacer en las pruebas? bueno pues por supuesto el primer borrador que tengo y que está bien consensuado es el que hace Jorge que hicieron la FETRI porque yo creo que ya tiene muy reflexionado todas esas medidas que como bien él dice probablemente de implantación no sean tan costosas si a nivel organizativo y de logística lleven un poco más de tiempo pero de coste no lo tienen y también otras que vas viendo y evolucionando y bueno esa entrega de dorsal es distinta esa charla técnica como bien decía Rubén se puede hacer online que eso es una de las cosas que vienen probablemente para quedarse la entrega de trofeos pues que hay un distanciamiento por ejemplo el tema de la entrada meta pues que se coja una bolsa y se continúe y no se mantenga ahí la estancia los habituallamientos que sean individualizados que ya de hecho ya se hace es un poco complejo en el triatlón por ejemplo por el tema del botellín que todo el mundo prefiere el botellín para beber no llevas el bote en la carrera pero quizás haya que llevar el bote o un flash o adaptar a una medida nueva que en el ciclismo ya lo tenemos bastante fácil porque con el bote del ciclista propio pues ya rellena entonces no tienes que coger una botella no sé son bastantes medidas que van en la línea en la que todos tenemos una cosa clara y que sí que tengo cierta idea lo que pasa que claro hay que adaptarse al momento en que te va a llegar al evento en que lo realices yo ahora a vista previa no lo sé quizás vaya a septiembre entonces cualquier cosa que diga ahora puede caer un poco muy anticipado hay que ser flexible hay que tenerlo claro ir construyendo cosas pero tener cierta flexibilidad para ir adaptándose a lo que va ocurriendo Alfredo imagínate que que estás con la posibilidad de realizar las modificaciones que tú quieras en una competición en ese Ironman de Vitoria que estabas preparando y el organizador te llama y te dice Alfredo con la situación actual vamos a hacer el Ironman de Vitoria en agosto tú como deportista que me pedirías que si me quiere matar vamos directamente bueno pues no lo sé no me he planteado tampoco esa posibilidad la verdad es que en todo este tiempo que hemos transcurrido desde que empezamos con este lío nunca me he marcado metas muy largas la verdad he sido metas a 15-20 días viendo un poquito en las circunstancias cómo van evolucionando entonces no me he planteado tampoco esa circunstancia Ramón la verdad bueno y es lo que lo que estaban comentando Rubén y Alejandro es decir planificar digamos las cosas ahora para lo que vas a hacer en septiembre de manera puntual no lo vas a poder hacer puedes hacer una valoración genérica un poco lo que comentaba Jorge establecer algún tipo de protocolo y demás pero pero es muy difícil planificar a tan a tan corto plazo porque esto es muy cambiante igual podemos ir hacia atrás ya es un escenario cambiante hablamos de almazán como posible primer evento ojalá si sea y yo si puedo pues estaré con el equipo compitiendo pero si nos vamos a acotarlo por disciplinas dentro del triatlón tenemos acuatlón tenemos duatlón tenemos triatlón media larga distancia ¿dónde creéis vosotros o si es que hay alguna de ellas que es más sencillo o que se podría abrir el fuego con ella por tener más facilidad para hacer las cosas no sé bueno hacer uso sobre todo también al principio del tema de rolling star entiendo yo porque igual el mayor miedo es la criba del número de deportistas que salen a la vez podría ser una medida adecuada en ciertos meses también pensar que pues bueno lo que ha dicho Alfredo antes pensar en lo que va a ocurrir después o lo que hemos dicho desde el principio es complicado pero por qué no un tiempo variar así ciertas competiciones ¿no? yo creo que rolling star en triatlón de media de larga y en duatlón me parece que sería una prueba individual sería de lo más fácil entiendo yo personalmente ¿sabes? entonces bueno si ya no es dentro de una ciudad que no tienes tanta interacción humana por decirlo así con el asfalto es decir es más en un sitio donde puedes acoger a los deportistas de una manera más individual eso no quiere decir que también repercuta en el pueblo en el lugar donde haces la competición porque también tendrán que ir a dormir al hotel o a comer evidentemente pues bueno creo que sería un poco lo primero que se podría hacer y pruebas pruebas sin drafting o en modelo contra reloj Jorge quizás más fácil que en pruebas en las que se pueda ir a rueda o no valoráis esa división Jorge no sé si me oye es que se me ha ido el internet perdona que se ha cortado nada que comentaba pruebas con o sin drafting pruebas con o sin drafting o modelos de pruebas contra reloj más sencillo no sé a ver yo es que esto es todo muy relativo todo lo que estamos escuchando nosotros las recomendaciones que hemos sacado básicamente van en dos modelos tenemos que tener en cuenta qué tipo de 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 España España es un evento mayoritariamente con con drafting y en media y en la distancia más sin drafting es una auténtica locura y eso creo que no debemos no debemos pasar por esa por esa fase primero porque no tenemos circuitos preparados para para absorberlo vale para para corregir salidas no más allá de 70 75 deportistas creo que a mí se me está cortando si se te está cortando un poco creo que es cuestión de la tormenta aquí en Oviedo ya la hubo no sé si quizás ahí en Avilés la tenéis a ver ahora se me estaba se me está cortando la señal a ver si se estabiliza vale si debe ser por la tormenta calculo yo no puede ser Alejandro Rubén lo que lo que comentaba con Jorge que que él luego se una vosotros como lo veis más fácil pruebas con sin drafting obviamente no vamos a convertir todo el triatlón a sin drafting es inviable no hay posibilidad de ello por uno de los motivos que decía Jorge que no hay circuitos que puedan absorber ese no drafting pero como lo veis vosotros más fácil más difícil creéis que hay que empezar igual con todo no yo creo que hay que empezar por lo simple que hay que abogar un poco por lo que sea más fácil de gestionar y que más puedas tener a la gente dispersa no lo sé cualquier evento medio o grande reúne condiciones ya para que que se puedan disgregar la gente y que tenga espacio suficiente para que haya esa separación yo creo que pruebas como un aqualdón o un dualón o un dualón cross son unas pruebas que pueden ser fáciles mientras que no tengan un circuito de ida y vuelta sobre todo la carrera a pie en el aqualdón pues evitarías la bici que un circuito a bici pues quizás por permisos o por mantener el tiempo de una salida en plan rolling star individual o de pequeñas cantidades de participantes te lo alargaría mucho en el tiempo entonces quizás un aqualdón sea o un dualón cross obviamente montaña evitándote también ese tiempo de salida sea lo más fácil de hacer a corto plazo desde mi punto de vista vamos muy bien bueno pues llega el momento de ir dando paso a algunos de los invitados que nos van a acompañar también en esta parte en esta segunda parte de la charla comienzo con Gorka al que no conocía personalmente pero durante estas semanas he tenido contacto con él todas las semanas gracias a las reuniones que hacemos con Jorge para los que no lo conozcáis un triatleta de los de all school total organizador de uno de los mejores eventos de media distancia en el norte de España el medio Ironman de Pamplona y bueno pues queríamos contar con él porque su prueba era la semana que viene en concreto el sábado y para que nos diera un poco pues su visión de todo y cómo han abordado este cambio de fecha la posible modificación etcétera etcétera buenas tardes Gorka muchas gracias por venir buenas tardes a todas y a todos y gracias a vosotros a la Federación Asturiana por invitarme pues bueno pues como decías este sábado que viene teníamos este no el siguiente perdón teníamos la prueba ya del Half-Champ Pamplona en su quinta edición y hemos tenido que aplazarla entonces pues bueno llevamos tiempo trabajando con las autoridades de aquí pero claro hasta ahora estaban a otra historia y no podían darnos fechas bueno las fechas ya nos habían confirmado más o menos pero nos tienden que dar cobertura tanto policía municipal como policía foral que aquí en Navarra es la que gestiona el tráfico entonces en cuanto nosotros lo que dijimos a nuestros inscritos es que en cuanto tendríamos la fecha pues les enviaríamos un comunicado con todas las con todas las las fechas las condiciones y todo este tema y por meterte a lo mejor en un pequeño compromiso la gente igual hay alguien allá atrás que está esperando para poder preparar bien ese medio Ironman esa prueba cuando va a poder competir o cuando crees que va a poder disfrutar de esa bonita prueba pues nosotros tenemos solicitado el 19 de septiembre barajamos varias fechas barajamos el fin de semana anterior pero aquí en Pamplona hay una prueba internacional de patinaje en ruta el fin de semana siguiente es el campeonato de España de triatlón de media distancia de Bilbao entonces nos posicionamos ahí entonces hemos pedido todos los permisos del ayuntamiento ya tenemos la confirmación del ayuntamiento de Pamplona y también de policía foral ya nos han dicho que estamos en agenda pero estamos pendientes de a ver cuántos cuántos agentes nos pueden poner y que nos confirmen definitivamente y yo creo que la semana que viene ya podremos podremos dar todas las toda la información bueno muy bien pues seguro que a alguno le acabas de alegrar la tarde poniéndole ya o medio ubicándolo ¿no? bueno voy a dar paso también ahora a bueno Gorka ya se queda con nosotros ya puedes intervenir cuando quieras Gorka le doy paso también a Antonio Esteban de Triathlon Channel hola buenas tardes Antonio agradecerte también la colaboración a ver si ahí está ¿ya? sí ya se te oye buenas tardes ¿qué tal? y gracias Ramón y gracias a la Federación Asturiana por haberme contactado nada es un placer seguro porque nos tienes cosas que decir en cuanto a que yo creo que en la página te habrán llegado pues comentarios o habréis habréis sacado reportajes acerca de competición y bueno pues nos gustaría saber un poco qué os han trasladado los deportistas pues no sé si a modo queja o comentario acerca de esta temporada sin poder competir en cuanto pues a entrenamientos objetivos o a cómo reestructuran calendarios bueno no lo sé un poco lo que nos puedas contar que te llegue de la mano de los deportistas ¿no? a la página Sí Ramón bueno lo que es verdad que nos llegan consultas de gente las consultas que más nos han llegado han sido consultas de padres pero bueno en este caso no vamos a hablar de eso y lo que tú dices en cuanto a los organizadores que es esta esta charla ¿no? que estáis teniendo básicamente la consulta que más nos ha llegado es la devolución de las inscripciones yo desde aquí bueno también hemos hecho un sacrificio porque la mitad de la financiación de Trial on Channel es de de organizadores y hombre moralmente no podemos cobrar a una persona que le han hundido su negocio ¿no? con lo cual hemos renunciado a a ello ¿no? y yo entiendo que que los trialetas y entiendo que en algunos casos hombre un Ironman que son 700 euros es mucho dinero pero por cantidades de 40 euros de incluso 150 euros creo que que lo que sí que ha valido esta crisis es para para ver que que el trial on si los organizadores está está hundido yo creo que son son los grandes criticados pero los que más hacen por el trial on tanto a nivel FETRI a nivel comunidades federaciones territoriales como a nivel organizadores particulares como GORCA ¿no? y yo lo que sí que pediría a la gente es un poco de comprensión con los organizadores si no les pueden devolver el dinero de las inscripciones que se lo guardan para para futuras ediciones eso es lo que más nos ha llegado en cuanto a preguntas y luego de entrenamientos ha habido una avalancha que todo el mundo porque hay muchísimos entrenadores online todo el mundo ha ido poniendo sus programas en ese sentido es verdad que tampoco nos ha llegado mucho tema de este de entrenamientos ya bueno yo yo desde aquí por dar un poco también mi opinión comentar que creo que efectivamente lo que lo que acaba de decir Antonio los organizadores que siempre son los que se llevan las pedradas los golpes porque es muy fácil la crítica cuando estamos con el dorsal puesto algunos que también nos hemos dedicado a ayudar en organizaciones nos damos cuenta de lo difícil que es pues efectivamente son actores más que principales en esto yo creo que hay que empatizar con ellos porque obviamente pues aquí hay gente que se gana la vida con ello bueno voy a dar paso también al último invitado en esta segunda parte tuve la la ocasión de compartir tiempo con él en un curso en el que Jorge también impartió en Madrid hace unos meses de facilitador de paratriatlón es Francisco Soriano del club EcoSport y al que a ver si veo por aquí lo tengo buenas tardes Francisco muchas gracias por asistir buenas tardes a todos creo que además como responsable de paratriatlón de la FETRI nos puedes dar tu opinión de qué crees qué puede ocurrir con el paratriatlón puesto que si ya es difícil o las medidas que se van a tomar en el triatlón al uso pues requiere una complejidad y casi nos pasamos al paratriatlón pues puede que haya más complicaciones o no es lo que queremos escuchar claro yo aquí tengo que en más de un foro lo he dicho precisamente el paratriatlón por las dificultades que tiene de organizar una competición con personas con tantas diferentes y repito diferentes diferentes funcionalidades desde mi punto de vista el paratriatlón está muy preparado para afrontar una situación como este tipo es decir la distancia que debe haber entre barras es una cosa que está perfectamente estudiado nunca sería menos de metro y medio en las clases en las que son más próximas pero tendríamos hasta tres metros la configuración de las transiciones la configuración de las salidas la forma de entrega de dorsales creo que precisamente el paratriatlón es de las modalidades que está más preparada precisamente para afrontar una situación nueva que no sabemos muy bien cómo es pero que lo que sí que sabemos es que debe tener mucha seguridad ¿cuál es el problema del paratriatlón? claro el paratriatlón concentra pocos deportistas en una prueba en una gran prueba internacional puede que concentre más que podemos estar hablando de cien deportistas hacer solo una prueba de paratriatlón supongo que no es rentable para un organizador ¿no? o para una ciudad que acogiera pero hoy por hoy yo soy bastante optimista de que el paratriatlón es de esas modalidades que antes se pondrán en marcha creo que desde la federación española desde los clubes y desde los que han organizado pruebas de paratriatlón saben perfectamente la dificultad que conlleva este tipo de competiciones están perfectamente preparados se ha hecho un trabajo magnífico para que el paratriatlón pudiera seguir y yo creo que hemos visto la última gran competición de paratriatlón que hemos tenido internacional ha sido Valencia si no recuerdo mal y creo que fue absolutamente espectacular y cualquiera que vea los vídeos y cualquiera que hubiera estado allí ve perfectamente como es posible llevar a cabo una competición de paratriatlón con absolutos parámetros de seguridad o sea que crees que incluso vosotros podéis ser un espejo en el que mirarse para que para que el resto de competiciones aprendan o adopten medidas similares a lo que hacéis vosotros en el paratriatlón si es como un punto de partida yo creo que todavía hay que mejorar muchas más cosas o sea no no quiero dar con esto una imagen de que nosotros lo tenemos todo hecho en el paratriatlón está todo hecho pero sí que es verdad y Jorge lo sabe perfectamente el gran esfuerzo que se ha hecho para integrar una competición como el paratriatlón dentro de un evento grande con absoluta seguridad pero seguridad en todos los terrenos es decir fijaros que las salidas se hacen desde el agua las salidas se hacen desde distintas clases permite perfectamente una salida en la que haya una distancia entre unos y otros sin necesidad de ir al rolling star las distancias que hay en las transiciones es una competición sin drafting por lo tanto las distancias que pudiera haber en el ciclismo están perfectamente aseguradas y las distintas salidas que se llegan a programar casi entre una hora entre el primero que sale y el último que sale nos está asegurando una competición segura en todos los sentidos y está perfectamente preparada la verdad que es una pasada escucharos yo desde el punto de vista del deportista porque rezuma por todos los lados optimismo lo cual yo creo que es justamente lo que necesitamos escuchar todos los triatletas Francisco por seguir contigo y luego ya sigo con el resto con la pregunta que te voy a lanzar a ti Mejor se lo llamas Paco porque lo de Francisco suena raro parece que estamos en misa entonces como todos lo llamamos Paco pues vamos a ser un poco más cercanos que solo hace falta decir Don Francisco Pues Paco a partir de ahora yo también Por edad me podéis llamar de todo Creo que en tu caso en caso del Ecosport fuisteis los primeros o de los primeros en España que recibisteis o que reculasteis en parar una prueba cuando se iba a tener que hacer y bueno pues cuéntanos un poco cómo fue la experiencia y ya a partir de ahí vamos enganchando con el resto Sí yo creo que sí que fuimos los fuimos los primeros veníamos de déjame que antes de contestar esto porque si no se me olvidará yo no solo yo como deportista sino también mi club allá donde esté Rubén organizando una prueba nosotros iremos yo sé independientemente que yo a Rubén le quiero mucho Rubén organiza pruebas de una manera que yo creo que puedes ir con los ojos cerrados a donde vaya respecto de la pregunta que me hacías nosotros efectivamente nosotros tenemos programada una prueba para el 8 de marzo una prueba escolar con 800 800 chavales que estaban inscritos recibimos muchos palos por aplazar no suspender y ahora dar el matiz recibimos muchos palos pero estábamos absolutamente convencidos de que lo que estábamos haciendo es lo que teníamos que hacer y yo creo que cuando yo hablé con el presidente de la federación madrileña para explicarlo yo le dije creo que lo que no os dais cuenta es que esta prueba va a ser la primera pero no va a haber una después o sea la situación está y viendo lo que había y de hecho fue así bueno sobre los palos que recibimos lo que nos queda es la satisfacción de no habernos equivocado si nos hubiéramos equivocado lo único que hubiera dicho es afortunadamente nos hemos equivocado pero realmente creo que hicimos lo que teníamos que hacer y sí que anuncio que estamos hablando con el ayuntamiento porque nosotros prometimos que esta prueba la intentaríamos hacer estamos ya hablando con el ayuntamiento de Alcobendas Alcobendas es una es dos veces premio nacional del deporte es una ciudad volcada con el deporte y Alcobendas quiere retomar esa prueba y lo que estamos es trabajando en protocolos para hacer una prueba escolar una prueba con niños a la que van padres a las que van Antonio lo sabe perfectamente a la que van abuelos donde hay una presencia de padres muy grande y estamos intentando organizarlo de manera que fuera segura para todos simplemente decirlo es decir yo creo que será octubre la fecha en que podamos hacer esa prueba bueno pues nada darte la enhorabuena por haber tenido esas bueno pues esa seriedad a la hora de tomar la decisión y además haber acertado Jorge creo que ahora ahora ya te tengo perfectamente con conexión buena y ahora la pregunta del millón vale se abre la veda y se pueden hacer competiciones ya pero es que hay muchas aplazadas no hay hueco para todas ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo organizamos? a partir de aquí empezar todos los que os sintáis aludidos porque sois organizadores y comentar a ver cómo va a quedar esto mira yo creo que nosotros fruto del primero al final fruto de tener no mucha información sino tener información y moverte en muchos ámbitos tanto nacionales como internacionales permite tener una foto mucho más global de la situación y anticipar las tomas de decisiones nosotros yo ya lo comentaba lo comentaba antes en todo momento desde la en el caso de la Federación Española la prioridad ha sido primero no correr riesgos segundo no vamos a saturar ningún calendario y como ya comenté nosotros ya hemos renunciado a competiciones la Copa de Europa de Trialón de Huelva no se va a realizar la Copa del Mundo de Trialón de Madrid no se va a realizar y seguramente una de las competiciones de Trialón de las cinco que hay programadas una no se vaya a realizar porque no entra en el calendario ¿todo esto por qué? porque tenemos que intentar conciliar todos los calendarios aunque sabemos que es complicado pero también hay que dejar ventana para el calendario para los calendarios autonómicos y en esas reuniones que estamos teniendo con las federaciones autonómicas y una vez tengamos la foto lo que intentaremos será nosotros marcar un calendario donde nosotros no vamos a ir semana tras semana metiendo competiciones porque no tiene ningún sentido entonces de manera que al final vayamos encajando por decirlo de alguna manera competición nacional competición autonómica competición nacional competición autonómica pero nosotros también por encima tenemos el calendario internacional y lo tendremos a lo mejor ahora mismo con la situación y no en gran medida pero hay que hay que pensar un poquito en todo por eso la decisión de arrancar en el mejor escenario en septiembre va un poco por eso al final se deja una ventana de dos meses para la actividad autonómica que sí ojalá pueda arrancar en julio de verdad sería la mejor noticia para todos que pudiéramos arrancar en julio con medidas de restricción sí pero con cautela y lo que sí que creo que lo comenté ayer fue otra como decía otra entrevista que me hicieron nosotros no tenemos nosotros vamos a hacer lo que sea seguro y no vamos a fagotizar el calendario y haremos lo que consensuemos también en parte con los clubes por las ligas que están afectadas y también un poco equilibrando lógicamente con el interés de las sedes porque también han pedido los campeonatos entonces toca un poco ese punto de equilibrar la balanza que va a haber que hacer ajustes de calendarios por parte de todos sí pero habrá que utilizar la cabeza y actuar con sensatez y ver qué son las cosas que no se solapan entre ellas directamente para poner un punto de cordura en todo esto y ahí es donde las federaciones autonómicas tienen mucho que decir para actuar con coherencia e intentar que todo el mundo salga o lo menor parado posible o ganando de la mejor manera posible en esta situación sin que nadie salga entre comillas perjudicado Antonio lo comentaba antes que claro muchos deportistas se han visto con cancelación de pruebas y que por ello pues reclaman a lo mejor que se les devuelva el dinero Antonio decía que pues quizás dejarlo para ocasiones pues para el siguiente año que la organización lo pueda realizar no sé cómo veis vosotros aquí Gorka Alejandro los que sois organizadores de pruebas eso que le estaba comentando a Jorge Rubén la posibilidad de que ahora se concentre en cuatro o cinco meses todo lo que había estos dos o tres meses que va a estar parado y si veis capacidad de organización entre la autonomía la española los intereses de organizadores privados no sé cómo lo veis vosotros bueno yo yo creo que el solapé va a ser inevitable pero porque va a haber ocho fines de semana para en triatlón me refiero no en duelo ocho fines de semana para meter un montón de pruebas también es verdad que hay muchas pruebas de carácter autonómico en la que compite gente de la propia autonomía que no que no corren pruebas grandes son pruebas fetri que 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 esos nos iban a ver afectados entonces quizás se puede ver afectado si entrarían dos pruebas nacionales pero eso yo creo que será que será evitable por ahí Rubén Alejandro como lo veis yo creo que bueno desde la fetri se establece un calendario que no se solapa eso a nivel nacional y está el público de los de los federados autonómicos evidentemente que como hemos dicho así debería de ser desde julio con pruebas menores con 100 participantes al principio con la hipótesis de bueno de hacerlo gradualmente empezando por rolling star alguna etcétera etcétera poquito a poquito vayan avanzándose las pruebas y bueno todo dependerá un poco también de la criba como hemos dicho que harán los ayuntamientos o instituciones en ciertos sitios o en cierta época también los organizadores por supuesto también vemos muchos que ya directamente lo han aplazado porque ven que pueda ocurrir eso pero en el deporte federado y en el triadón en sí yo creo que más o menos será un poco masífica en cuanto a pruebas pero no tanto como podamos creer también algunas caerán con lo cual no creo que sea tan exagerado Alejandro ¿cómo ves ese futuro de organización? sinceramente pues bueno es complejo lo que como comentan nuestros compañeros al final hay ocho fines de semana no da para más y están las pruebas nacionales que te van a imponer ya cierto calendario y que algunas otras pruebas pues directamente ya lo anulan o lo aplazan para próximos años porque o para el año que viene perdón porque no quieren o no lo veo vamos a decir ético no quieren competir contra otras ni pisar a otras que es su fecha e inevitablemente pues habrá eventos grandes que se comerán a pequeños porque es inevitable esto es así y eventos pequeños que quizás puedan tener más repercusión por cercanía por medidas o por normativa bueno va a ser un poco difícil también conjugar eso yo entiendo que hay eventos más grandes que tienen compromisos con patrocinadores y con ayuntamientos que tienen que hacerlos sí o sí o una entidad privada también que tienen que hacerlos sí o sí y otros organismos pues menos públicos o clubes que no tienen esa necesidad también una cosa muy importante será conjugar todo a nivel económico que sea rentable el evento porque claro la dispersión y la gran oferta que va a haber no sé va a ser un riesgo que habrá que asumir no va a ser fácil nada mucho menos ya bueno llevamos más de una hora de charla y quiero dejaros a todos la oportunidad de que lancéis el mensaje pues desde el punto de vista que más os guste los que sois organizadores deportistas creo que aquí todos cumplís varios roles y quiero que los que están ahí atrás se lleven un mensaje que le trasladéis acerca de lo que ha ocurrido o va a ocurrir en el triatlón pues dando vuestra opinión de lo que de lo que creáis ¿no? bien haciendo un resumen de lo que ha pasado o bien pues invitándoles a a que el futuro por lo que yo me llevo de la reunión va a ser un futuro bonito y apasionante dentro del triatlón no sé Jorge si quieres empezar tú por ser el director pues yo creo que que termine Jorge que es el que más controla ¿no? bueno pues venga dale ahí vamos ahí no os preocupéis Antonio dale tú Antonio dale dale claro yo bueno yo no soy organizador bueno a ver yo como periodista lo que voy a hacer es en primer lugar intentar concienciar a los trialetas de que consuman producto nacional que esto es la única manera que tenemos de salir todos hay que viajar por España gasolina gastársela en España es un consejazo así de claro no va a ser un consejazo yo voy a ir en esa línea si pierdo organizadores extranjeros los he perdido pero creo que es fundamental que todos que consumamos en España eso por un lado luego me ha gustado lo que habéis dicho todos viene verdad que yo esta crisis la veo desde un punto más hueco digámoslo así que en nacional pero bueno hay que intentar decir que no hay miedo a competir porque yo estoy viendo mucha gente de la calle que realmente tiene miedo a salir de la calle entonces hay que dar ese ejemplo de que no te vas a morir si vas a una competición y creo que con las medidas que habéis tomado en los protocolos está bastante claro y va a ser fundamental la primera la primera prueba que yo espero que sea la de Rubén que ya te digo aquí que iré a grabar y intentaré hacer una función cuando termine no sé qué medidas me pondrá para hacer una entrevista a la gente como que no han sentido miedo eso es lo que yo pienso que hay que transmitir y bueno y en esa línea ya tenéis todo todas las medidas y luego también un último consejo a los organizadores intentar que que los trialetas yo como trialeta que se sientan a gusto en lo que venían que no digan es que la mascarilla aquí en lo que os puedan permitir las autoridades me refiero hacerlo lo más parecido a lo que a lo que venía siendo un trial Alfredo tú como médico ahí bueno si me lo permites voy a hablar como triple faceta que me habéis invitado como organizador que también soy el más completo el más completo es que está aquí lo cumples todo para nada para nada pero bueno quiero decir toco digamos las tres facetas una a nivel profesional otra a nivel de afición sabéis nosotros organizamos un duatron sumemos yo con un compañero nuestro que por desgracia perdimos hace unos cuantos años y que tiene mucha significación emocional lo teníamos para marzo también nosotros tomamos la decisión antes de del confinamiento de anular la prueba unilateralmente porque no no veíamos que aquello tuviera mucho sentido y la pospusimos sin fecha octubre sin saber muy bien ni cómo ni cuándo ni nada vamos a ver yo lo que quiero es transmitir lo que hablábamos un poquito al principio un mensaje de tranquilidad si hacemos la prueba será con seguridad de que la podemos hacer con todas las garantías de que la podemos hacer de que va a ser un evento pues importante para nosotros y que los deportes que vengan si es que deciden venir pues que vengan con total con total seguridad como deportista lo que te decía antes Ramón yo miedo no tengo no lo tengo en el día a día porque voy a tener miedo a participar en una prueba entiendo que quien organiza algo va a hacer lo mismo que yo como organizador va a garantizar la seguridad de todo el mundo y evidentemente pues habrá una normativa que tendremos todos que cumplir y unas normas mínimas que tendremos todos que seguir y nos tenemos que habituar a vivir en lo que denominaba antes en el grupo que tenemos en el equipo nuestra nueva vida vamos a tener que vivir de una manera un poquito diferente ni mejor ni peor diferente a la que conocemos y a la cual nos tendremos que adaptar y como profesional sanitario deciros que no somos héroes somos personas normales y corrientes es decir a mí lo de los aplausos bueno me deja un poco francamente indiferente realmente lo que pedimos es un poco respeto respeto la gente está teniendo una conducta extraordinaria a mí me parece un mensaje tremendamente positivo ver como la gente ha respetado este confinamiento tan atroz que hemos tenido y me gustaría que este desconfinamiento que tenemos progresivo y paulatino se llevara a cabo de una manera armónica y coherente el éxito y el futuro va a depender de cómo hagamos las cosas de cómo lo hagamos hoy podremos disfrutar de nuestro deporte en un futuro que espero no sea muy muy lejano vale aparte de de esa valoración quiero incluir y yo por la parte que me toca porque trabajo con ellos también hablar un poco de los peques de lo que va a ser el futuro del triatlón cómo conseguiremos engancharlos en las pruebas antes Paco y ya te llamo Paco como si fueras amigo hablaba de la primera de que tuvo que suspender una prueba que era escolar entonces pues bueno también los que vayáis hablando ahora pues ir valorando pues eso cómo conseguiremos que los peques tengan también nos sigan teniendo la cuota de protagonismo que tenían antes y que no lo absorba todo el triatlón y el duatlón de los adultos bueno sí es verdad nosotros nosotros no es que llevemos mucho tiempo haciendo competiciones de niños empezamos esta era la tercera la tercera edición pero yo creo que lo hacíamos bueno con bastante dignidad y era una prueba que tenía bastante buena acogida lo que nosotros nos estamos planteando o sea creo que precisamente el deporte escolar al menos en el ámbito madrileño en el que estábamos con pruebas de 800 chavales y yo creo que si hubiera crecido podrían haber llegado a mil estábamos un poco casi al límite y es un buen momento para cambiar determinados conceptos yo os digo en qué estamos trabajando primero lógicamente es que se pueda que cuando lleguemos a octubre se pueda hacer y estamos trabajando en separar y hacer pruebas sostenibles para todo el mundo es decir podemos meter 800 chavales probablemente podremos meter 800 chavales lo que no los podemos meter es en una mañana y en eso estamos trabajando con el ayuntamiento en que sea una prueba que sea básicamente escolar en la que la competitividad quede para las categorías más altas probablemente cadete y poco más y en la que los chavales puedan disfrutar de la vuelta al deporte lo que tenemos que hacer es volver y es lo que tú estabas diciendo volver a enganchar a los chavales volverlos a enganchar desde un punto de vista que es vas a competir pero vamos a competir de otra manera si los benjamines y los prebenjamines tienen que dedicar en la mañana del sábado pues es lo que estamos trabajando que le dediquen en la mañana del sábado si los infantiles y alivines a la temor le hemos que dedicar la tarde del sábado pues es lo que estamos buscando estamos trabajando en ese sentido afortunadamente nosotros tenemos un espacio muy grande donde podemos hacer un área de transición enorme y en el que podemos llevar adelante ese tipo de competición pero efectivamente hay que volver a enganchar a los chavales porque yo siempre he dicho los chavales son los que probablemente hayan sufrido más en este confinamiento y sin que nos hayamos dado cuenta eso justamente era lo que iba a decir yo ahora mismo que sí que es cierto que el colectivo de gente más adulta pues quizás por el nivel de mortalidad y tal pues es lo que aparentemente se ha llevado más el foco pero ojo que los peques yo conozco muchos casos de nenes que no han podido salir en nada a nada en todo el confinamiento se lo han tenido que tragar con sus argumentos porque al final ellos razonan a su manera y yo creo que han sabido estar entonces bueno yo creo que también desde nuestra labor tenemos que incentivarles ahora a esta vuelta a la normalidad sea como sea y que ellos también tengan su cuota de protagonismo no sé qué pensáis por ahí el resto bueno yo yo os hablo ahora desde mi rol de presidente o director de un pequeño equipo de aquí de Pamplona que es el Saltoki Trikideac que corremos por todo el estado y bueno el tema aquí está en que aquí hay unos juegos que se llaman Juegos Deportivos de Navarra que los impulsa el gobierno de Navarra que son gratuitos y tal pero está desde el principio todo paralizado y no creo que este año se pueda volver a reactivar no lo sé si lo reactivarán o no nosotros ahora desde el equipo tampoco podemos hacer equipos entrenamientos conjuntos con los chavales como supongo que serán el resto de del estado pero pues vamos intentando hacer alguna cosita online tampoco sin perder mucho la cabeza porque los críos pues pues tampoco tampoco hay que zurrarles demasiado y entonces en cuanto podamos les mandamos unos entrenamientos pagan con sus padres y tal y en cuanto podamos retomar pues lo bonito será volverlos a juntar y que estén contentos de estar todos ellos juntos y volver a arrancar porque ellos también tendrán ganas Jorge ¿cómo ves ahí esa conciliación con los nenes en el calendario este del que hablábamos antes? A ver va a ser hay que tener en cuenta que la temporada escolar está finalizada la escolar a nivel a nivel lectivo con lo cual ya partidos de esa base de lo que se trata es de que no hay que establecer y Paco lo decía bien es decir hay que establecer la vuelta a las actividades con los niños cuando también haya un escenario de seguridad y tranquilidad ahora mismo quien menos necesita volver a la actividad precisamente a quien no tenemos que poner en peligro es a los niños bajo ningún concepto entonces paciencia no queda otra paciencia y no nos olvidemos que todavía no llevamos ni dos meses guardaditos en casa como quien dice parece mucho estamos hablando de arrancar la actividad dentro de cuatro o sea que es es como de arrancar de arrancar ya un nivel un poco más fuerte si fuera posible entonces como yo lo he dicho muchas veces que no esto ha sido un periodo de corto muy tiempo y estamos proyectando muy largo entonces como siempre he dicho últimamente paciencia que es lo que hay que tener si se me permite Ramón por supuesto yo lo haré como padre y como entrenador de pequeños yo creo estoy con Jorge yo las competiciones de los menores este año las daría por finalizar pero por el sentido de el miedo que me da controlar a los padres más que nada porque se pueden dar situaciones inevitables de un abrazo entre pequeños cualquier cosa y a lo mejor un padre te lo digo como padre que mi hijo compite y no sé se puede dar ahí una cosa que a lo mejor este año ya ellos con entrenar creo que tienen bastante hombre yo si le hace la competición Paco se lo agradecería dependiendo si tuviera que ir a grabar una cosa iría o no pero ya te digo se podría dar situaciones que a lo mejor el padre lo malinterpretara y dejaríamos la puerta abierta a una situación que no es conveniente ahora mi opinión como padre de niño que compite y entrenador muy bien bueno pues creo que no me va quedando más que agradeceros a todos la verdad yo me voy con una sonrisa oreja a oreja después de escucharos hablar porque ya veo que resumáis todos optimismo y eso es bueno porque al final pues aquí hemos intentado englobar a los actores principales de esto que tanto nos gusta y yo creo que si todos los que estáis aquí estáis optimistas todo el triatlón español puede estar optimista porque la realidad es que parte de lo que se vaya a decidir lo que vaya a ocurrir pues va a ser por culpa vuestra así que de verdad que agradeceros a todos agradecer a la federación asturiana a través de que me da la oportunidad de actuar en este tipo de eventos y nada que lo he dicho muchas gracias que espero que estéis bien que paciencia como dice Jorge efectivamente es la palabra clave y que seguro que todo va a ir bien y nos veremos pues con dorsales por ahí y haciendo lo que más nos gusta que es triatlón ¿no? Gracias Venga Gracias Ramón Un momentito un momentito antes de que un momentito un momentito antes de que os vayáis que salgo yo de aquí detrás del matu que se suele decir detrás de la pancarta Ahora es el momento de irse Hay que poner una imagen para la federación Yo quiero esta es la última bueno la última no la última no la penúltima de momento charla gorda que hacemos o evento trascendente que hacemos a través de Zoom y para las redes sociales de la federación de triatlón del Principado de Asturias porque estamos entrando ya en otra fase y hay que pensar un poquito también que nuestros deportistas ya están en la calle etcétera ya están haciendo sus pequeños entrenamientos tenemos que seguir yo creo que va a pervivir algo de todos estos entornos virtuales como bien comentabais en la charla para algunas cosas pero ya las cabezas están puestas por lo menos en Asturias de todos los triatletas en cuando van a poder cambiar de municipio para los del interior ir a la playa a bañarse y en Madrid veo a Paco que dice que sí con la cabeza pues imagínate de cuándo van a poder ir al mar entonces bueno pero quiero agradeceros muy especialmente a todos la presencia también a Jonathan Martín organizador con llamar a Nguerens de Triatronel de Salamanca que ha tenido un pequeño problema de conexión ahí y no se ha podido conectar para nosotros o para estar también con nosotros y dar su opinión quiero agradeceroslo basándome en lo que decía Ramón Jorge no tiene una bola de cristal para saber lo que va a pasar pero no tiene horas en el día tampoco para trabajar en cómo van a pasar las cosas y me consta que ha tenido una colaboración de Alfredo de Amancio del Castillo también fundamental también por ejemplo y bueno pues son personas muy importantes para la Federación de Triatrón del Principado de Estudios que estén aquí como Paco Soriano por todas las responsabilidades tanto en el club como en el Paratriatlón Nacional Antonio Esteban yo creo que es un referente evidentemente dentro de la información del triatrón a nivel nacional con Triatrón Channel Gorka aparte de amigo pues qué vamos a decir con Federación Navarra con un pequeño club dice Saltoki un pequeño club está bien y luego es pequeño es pequeño por la otra parte también pues haber tenido hoy aquí a Rubén que es una referencia como deportista y una referencia como organizador y Alejandro que yo creo que por hoy es uno de los organizadores que en Asturias iba a empezar este año con el triatrón ojalá podamos hacer algo antes de que termine el año y si no seguro que va a estar el año que viene y ya está haciendo cosas muy importantes por ahí con las bicicletas de montaña y yo creo que tiene un perfil muy interesante aquí en Asturias bueno pues para mí haber podido conjuntar todo eso o para la Federación del Triatrón del Principado de Asturias haber podido conjuntar todo esto en una charla de hora y media y donde si os seguimos poniendo temas yo creo que seguirían más de 30 personas enganchadas en el canal de YouTube y los que están aquí durante horas y horas porque bueno vivís tenéis la pasión de lo que hacéis vivís con pasión nuestro deporte y a eso es a lo que nos dedicamos también a transmitir estas cosas así que de verdad muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado mañana seguimos en Zoom mañana cerramos las triseries Lieberman que han sido nuestra competición virtual en esta fase que bueno que ha sido también muy divertido y entretenido y yo creo que eso algo pervivirá y que os volveremos a estar en algún momento y ojalá que sea por supuesto como mínimo en octubre a todos en Avilés que me consta que todos vais a estar si tenemos un campeonato de España de Duatrón o participando o representando a los clubes o en otras funciones así que muchísimo mira solo un detalle de lo que hablaba antes y por concluir con esa parte en la reunión que tuvimos con las entidades organizadoras y concejales etcétera Nuria del Miro la concejal de deportes de Avilés que estuvo en la reunión aparte de otros concejales que abran en la misma línea Nuria fue muy clara y o sea lo tiene clarísimo Duatrón en Avilés siempre y siempre y no importa no es un dato de cuánta gente vaya a venir este año si se puede hacer ojalá se pueda hacer en octubre o noviembre pero sí claramente que tienen claro que el deporte y un evento de estas características es dinamizador y es revulsivo de ciudad y con ese mensaje tenemos que ir todos Gracias Jorge yo me quedo con eso y creo que la gran conclusión de esta charla ya la tenía también es verdad no os voy a engañar pero bueno se ha ratificado aquí con todas estas personas es que estamos preparados para en cuanto podamos y con los protocolos que sean necesarios poder volver a empezar porque en estos dos tiempos nadie ha hecho teledescanso todo el mundo o el que tenía que ponerse las manos a la obra ha hecho un gran trabajo para que el triatlón sea una referencia y para que por ejemplo pequeñas federaciones como Asturias estemos planteándonos sin que Ramón Villa o Iván Marcos o yo tengamos que darle a la cabeza más de lo que podemos que tenemos unas condiciones y un marco en el que se puede empezar con seguridad así que gracias también a Jorge y a todo el equipo fetica ha hecho también posible eso nada que me quedaría aquí con vosotros amigos y con toda la gente que nos siga acompañando pero tengo que liberaros un poquito también porque además todos sois deportistas y en media hora el que más y el que menos estoy seguro que algo sale a correr aunque sea andar muchísimas gracias de corazón a todos chicos y cierro con ese como vamos para las 8 me suma lo que decía Ramón cierro con ese aplauso personalizado en Alfredo en este caso como médico y aunque no le guste pero lo elevo a eso a toda la gente que no se ha parado en este tiempo que no ha hecho un impas que no se ha quedado en casa con las manos cruzadas sino que ha pensado como los demás vamos a tenerlo más fácil para empezar cuando podamos empezar gracias a todos adiós 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 ¡Gracias!